Muy buenas noches, amigos de Sin Línea MX. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión política. En esta ocasión vamos a abordar el tema sobre cómo se van a impartir las clases ahora que estamos en este tiempo todavía de cuarentena y que no podemos regresar a las aulas de clase para reunirnos con nuestros compañeros, alumnos y maestros. Pues bueno, la estrategia alterna que tomó el gobierno federal fue la de firmar un acuerdo con las cuatro grandes televisoras de este país que son Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Multimedios que transmite a través de Milenio Televisión y de un par de canales al norte del país. Un servidor escribió este artículo para Sin Línea donde dice la televisión se dobló y Educación a Distancia será transmitida por Televisa, Azteca, Imagen y Multimedios. Ahora, ¿por qué digo que se dobló? Porque obviamente si hay un convenio firmado y se va a transmitir por la mañana, las televisoras tendrán que modificar la programación de alguno o algunos de sus canales por los que normalmente transmiten pues los contenidos chatarra. Bien, el gobierno del presidente López Obrador implementó una estrategia alterna para impartir clases de nivel más a nivel básico y medio superior, o sea, preescolar, primaria, secundaria y prepa. Para lo cual se apoyan con las cuatro grandes televisoras del país. Estas televisoras, ojo, no es un proyecto específicamente para ellas sino que se anexan al esfuerzo que ya se planeaba en las televisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dirigido por el periodista Genaro Villamil. Estas televisoras son el Canal 11, el Canal 14 y el Canal 22. Y estos contenidos educativos estarán de acuerdo con los planes y programas de estudio según lo mencionó el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragan. Pero veamos brevemente cómo lo mencionó el Secretario Moctezuma. Vamos a escucharlo. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual. No vamos a estar completos. Más de 45 mil padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantaron. No son cifras. Atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué uno...? Esa es la razón, estimadas amigas y amigos, por las que no podemos regresar a las clases presenciales, a las aulas. Porque el SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus, COVID-19, es una variante del coronavirus demasiado contagiosa. Las personas que somos de una mediana edad o que somos jóvenes y que tenemos un buen estado de salud, si lo contraemos, tendremos síntomas leves o de plano no tendremos síntomas. A ese tipo de personas que no enferman gravemente se les llaman portadores asintomáticos. Pero las personas que padecen de hipertensión, que padecen de diabetes, que padecen de obesidad, que padecen de enfermedades cardiovasculares, que padecen de inmunosupresión, e incluso personas que padecen de tabaquismo, o sea, que fuman mucho, son muy susceptibles a contraer el virus del COVID-19. Y además, estas razones, que se llaman comorbilidades, pues son factores que influyen a que la enfermedad se pueda complicar un poco más. Bien. Ahora, ¿pero por qué este favor no va a ser gratuito? Las televisoras no son hermanitas de la caridad que dijeron, pues sí, vamos a entrarle. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Que este esfuerzo nos va a costar la nada despreciable cantidad de 450 millones de pesos. Aunque lo cierto es que podríamos estar hablando, eso sí, del regreso de la televisión mexicana, los días en que por las mañanas se transmitían precisamente contenidos educativos. Muchos de nosotros crecimos bajo ese ambiente donde por las mañanas había programación un poquito más sana. Si un día te enfermabas y no ibas a la escuela, había una programación relativamente sana que se transmitía por los canales de televisión, no como ahora que se transmiten informes, infomerciales, ventas de productos milagros, y la programación chatarra a través de programas como Sale el Sol, o hoy de Televisa o de TV Azteca, o este programita que se llama Me Parece Pisa y Corre en Grupo Imagen. Son programas de variedades. Para garantizar esto, estuvieron presentes en la reunión Emilio Escargallán, presidente del Consejo de Administración de Televisa, Benjamín Salinas Sada, en representación de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, que es el propietario de Imagen Televisión, y Francisco González Alburne, que es el director general de Multimedios, que a su vez es propietaria del grupo de Milenio Televisión. Tenemos a estos cuatro personajes que participarán con sus televisoras en esta estrategia alternativa debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. Pero, amigas y amigos, ¿a quién le debemos el hecho de que tengamos que pagar tantísimo dinero para poder transmitir estos contenidos educativos? Bueno, pues para eso hay que preguntarle a un señor que ustedes conocen y que yo conozco, que es fanático de la marihuana y que anda plantando esta hierbita allí en su ranchito en Guanajuato, en un pueblito que se llama San Francisco del Rincón. Me refiero a nada más y nada menos que al señor Vicente Fox. Vamos a ver brevemente y a platicar un poquito de un mandato presidencial que se le conoce con el nombre de El Decretazo. El Decretazo fue emitido por Fox en 2002 para favorecer precisamente a Televisa y Lleve Corbata favoreció a TV Azteca y algunas radiodifusoras. Vamos a ver el fragmento del video que se llama Teletiranía, la dictadora de la televisión en México. Muy bien, ¿están listos? El señor Fox agradecerá más tarde a la televisión los servicios prestados. Así queda claro que como contraprestación a nuestras concesiones tenemos que otorgar 48 minutos en televisión y 65 en radio. En octubre de 2002 el presidente redujo a los teleempresarios el impuesto del 12.5% de tiempo al aire. Esto que tenemos aquí, el 12.5% de tiempo al aire que tenían que ceder radiodifusoras y televisores, pero sobre todo a las televisoras, era de 180 minutos diarios. Era algo así como 3 horas. Con este decretazo, Vicente Fox le redujo la cuota de 180 minutos a solo 48. Imagínense nada más. Para ponerlos en contexto, amigas y amigos, un spot de 30 segundos de televisión, ojo, spot de 30 segundos de televisión, el gobierno de Peña Nieto lo pagaba en aproximadamente unos 30 millones de pesos, 30, 40 millones, dependiendo del material, el horario en que se transmitía, la complejidad de la elaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicho sea de paso, era un precio enormemente alto. Si eso se pagaba por 30 segundos, imagínense lo que dejaban de ganar las televisoras por 180 minutos. Imagínense nada más. Una cantidad de dinero monstruosa. Entonces, Vicente Fox, como fue ayudado por las televisoras durante su campaña, sobre todo por Televisa, pues les hace un regalito, un regalito para reducirles esta cuota de 180 minutos a solo 48. Imagínense nada más. E impidió que el Estado se ahorrara cientos de millones de pesos por concepto de publicidad electoral. El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. Es el presidente el soldado de los medios. Escuchan, el presidente, el soldado de los medios. Cuando anteriormente recordamos a Emilio Azcárraga, donde estoy, me disculpan, recordamos a Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, el papá de Emilio Azcárraga, Jan, quien se definió a sí mismo como el soldado del PRI. Imagínense nada más, amigas y amigos, de ser los comandantes a ser los gatos de los medios. Imagínense qué vergüenza. Continuamos. Hacia finales de 2004, fue impulsado por los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett un proyecto que modificaba la Ley Federal de Radio y Televisión y ponía límites a los concesionarios. La televisión mexicana no tiene la calidad que debería de tener. que un país como el nuestro requiere de un sistema audiovisual que fortalezca los valores nacionales, es decir, fortalezca la democracia, fortalezca la cultura nacional, el sentido de integración, los valores de la familia, apoye el desarrollo de los jóvenes, sano, produzca una recreación de calidad. Bueno, todo eso es indispensable para un país. La nueva ley fue abortada. Los aliados de las televisoras se impusieron. La reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión es el tema que demuestra sin ninguna duda la vigencia de la censura, de la mordaza, del veto, del boicot, de la persecución desde los medios a las voces diferentes. Se está discutiendo en la Cámara. Es decir, que se utilizaba la televisión como medio de censura y ahora tenían todavía más tiempo por este regalazo que les hizo Vicente Fox a las televisoras. Bien, continuamos escuchando hablar, en este caso, al entonces senador Manuel Bartlett, quien actualmente es director general de la Comisión Federal de Electricidad. La Cámara de Senadores, el destino de la televisión, los valores de la televisión, definiéndola y las televisoras nunca han sacado una línea sobre esto, no existe. Ahí estamos demostrando eso y los ataques que lanzan contra quienes hemos hecho cabeza. Estamos demostrando la urgencia de que esto salga y que no se vaya a convertir en un triunfo de estos poderes fácticos porque será un desastre para la nación. Bien, en aquel entonces había un duopolio televisivo, solo Televisa y en mucho menor medida Televisión Azteca. Desde ese tiempo estamos hablando de entre los el sexenio de Fox entre el 2000 y el 2006. Ya se luchaba por una tercera cadena de televisión abierta, aunque por ello escribía en un artículo en el crítico político hace ya varios años quiénes serían los que podrían poner los centavos, los recursos económicos para abrir esta tercera cadena de televisión abierta. Imagínense, pues los mismos, ellos mismos y la prueba la tenemos el día de hoy. Tenemos una tercera cadena que es la de Grupo Imagen y miren el tipo de programación que es. Es prácticamente lo mismo. Así que no hubo democratización de los medios hasta que se empezó a abrir la internet a los ciudadanos de a pie como usted o como yo y que entonces pudimos empezar a hacer contenidos como el que usted está viendo ahora. ¿Qué decían en aquel entonces? ¿Cómo se vendían? Tenemos aquí a Santiago Krill, fue secretario de gobernación de Fox y quiso ser presidente pero perdió la candidatura del PAN frente a Felipe Calderón quien dicho sea de paso se tuvo que robar la presidencia. Partimos el alma trabajando para darle lo mejor a nuestras familias. Somos muchos más de los que no lo hacen. Krill, en realidad, se parte el alma por darle lo mejor a Televisa. Fíjense, 450 permisos para abrir casas de juego en 28 entidades del país le fueron otorgadas al consorcio por la Secretaría de Gobernación de Santiago Krill a unos días de convertirse en aspirante a la presidencia. El negocio del juego significará para las filiales de Televisa importantes ingresos a cambio de promoción electoral para Santiago el bueno. En nuestro país las personas honestas, las personas trabajadoras y sobre todo las buenas personas como tú somos mayoría. ¿Buenas personas? Sí, y muy demócratas como Marcelo de los Santos, gobernador de San Luis Potosí. Imagínense, aquí viene el caso del gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, quien dio 29 millones de pesos a Televisa para celebrar un evento llamado Espacio 2005 durante una semana. 29 millones de pesos para una semana. Sin embargo, a los seis municipios más pobres de San Luis Potosí les dio ese mismo dinero entre los seis municipios. Es decir, que cada municipio recibió más o menos 4.8 millones de pesos. Una fracción para un año de vida del municipio. Y a Televisa por una semana le dio 29 millones de pesos. Adicionalmente, patrocinó nuestra belleza a México con, si no me equivoco, la cifra es de 17 millones de pesos y al equipo de fútbol San Luis lo patrocinó por lo menos la mitad de sus sexenios, es decir, más o menos del 2003 al 2006 con una cifra de un millón de pesos mensuales al equipo de fútbol del San Luis. Imagínense. ¿Y esto por qué? Pues porque tenían que pagar favores a Televisa que los mantuvieron en la presidencia no por 6 sino por 12 años. En este momento cuando Marcelo de los Santos da esta entrevista ya está terminando el sexenio de Fox y comienza y está por comenzar el de Calderón y necesitan echar toda la carne al asador para apoyar para apoyar al candidato Calderón que iba muy bajo en las encuestas tanto que se tuvo que robar la elección y posteriormente al pedir el voto por voto se negó rotundamente y acuñó esa famosa frase del haya sido como haya sido. Si hubiera sido una victoria democrática ¿por qué no aceptar el voto por voto? Solo se hubiera refrendado su triunfo pero él sabía en el fondo que no había ganado y a la fecha lo sabe nada más que se hace pendejo. Disculpa, esta es la palabra pero hay cosas que no se pueden decir bonito. Pues bueno amigas y amigos gracias a estas a estas cosas a estas decisiones de hace 18 años imagínense de hace 18 años porque esto se dio en 2002 es que el día de hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que soltarle 450 millones de pesos a las empresas de estos cuatro individuos aunque hay que hay que decirlo también hay que decir también que gracias a un decreto bueno cualquiera podría pensar que el gobierno se está sometiendo a los medios de comunicación al pagar una suma de dinero por la transmisión de contenidos educativos pero lo cierto es que gracias a un decreto presidencial en pro de los medios de comunicación el sexenio de Fox que es conocido como decretazo es que si el gobierno de México quiere transmitir este tipo de contenidos en el tiempo que lo necesita tendrá que pagar los espacios aunque cabe mencionar y esto pues es muy cierto cabe mencionar que esto no será a los elevadísimos precios que estaban acostumbrados a conseguir con estos contratos eso que ni que hay que reconocerlo que lo que se va a pagar en comparación de lo que se pagaba en el pasado es algo simbólico por lo pronto amigas y amigos ahorita nos tenemos que aguantar ojalá y en la cámara de diputados se les prenda el foco y echen para atrás este decretazo de Vicente Fox pues que ha estado vigente durante muchos 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 años bien a pesar de esto pues el hecho de haber conseguido que estos cuatro individuos aceptaran transmitir contenidos educativos por lo que tendrán que modificar la programación de sus canales pues es una victoria para el presidente al final de cuentas ganan ellos porque tendrán un ingreso ganan la educación porque se transmitirán los contenidos de los planes y programas de estudio gana el gobierno también porque ante un problema que se ha provocado por la crisis de la pandemia de coronavirus COVID-19 pues puede sacar adelante sacar adelante el inicio del ciclo escolar eso no lo podemos no lo podemos negar solo falta ver en qué condiciones se va a dar qué tipo de contenidos se van a estar transmitiendo la calidad de los contenidos y pues pues ya veremos cómo se van dando las cosas por lo pronto amigas y amigos vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en SinLineMX la página web sinmx.com que nos visite también en nuestro fanpage de Facebook como SinLineMX también en nuestra cuenta de YouTube que es SinLineMX también visite nuestros contenidos y resúmenes arroba SinLineMX en nuestra cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram también como SinLineMX bueno y su servidor Rodrigo Alcubilla el crítico político también los invita que lo sigan por sus redes sociales en fin amigas y amigos yo me despido les mando muchos saludos si no tienen que salir no salgan cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima entrega bye